El pago es bastante, porque se ve mucho eso, ¿verdad? Que quiebran algo, tal vez ni ellas fueron y les dicen rápido, con hasta malas palabras se refieren a ellas y para expresarles que van a tener que pagarlo por nuevo si tal vez ni el nuevo estaba, ¿verdad? Entonces también eso se ve mucho con la donada explicadora. Y no solo con ellas, también en cualquier puesto laboral. Se ve eso, que solo porque alguien... No es nueva, como es, ahí sí que es un prospecto nuevo. De alguna forma se somete a eso, al abuso que alguien hace, ¿verdad? Y también está aquello de que cada vez se cae a todo eso, ¿verdad? Por la misma situación en cuestiones de necesidades. Ah, dice, le voy a hacer ahí frente a eso, aunque alguien me lleva algo mal, pero ahí voy a estar, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, los derechos de alguna forma son violentados, ¿verdad? Los derechos son violentados. Decía esto en cuestiones que son derechos irrenunciables, en cuestiones como lo que es el bono catorce, aguinaldo, pasivo laboral, vacaciones, ¿verdad? Cuando alguien es despedido de una empresa, claro, que sea infragante, porque hurtó, robó, porque por eso sí es objeto de sanción, objeto de cárcel, ¿verdad? Obviamente, cuando se dan esas acciones de ese tipo entre una empresa, como lo que es hurto, agravado, robo, ¿verdad? Obviamente, pues la empresa no tiene a qué o de la facultad de poder otorgar las prestaciones que le corresponden. Pero si es por una reorganización donde recortó personal, por alguna situación de que la producción está muy baja o algo, tiene toda la obligación la empresa de pagar las prestaciones que le corresponden, ¿verdad? Entiéndase todas las prestaciones que le corresponden en ley. Entiéndase, bono catorce, aguinaldo, vacaciones. El pasivo laboral está obligado también si es por reorganización. Si es por renuncia, entonces actualmente la empresa queda facultada si le da el cincuenta por ciento, el veinticinco por ciento. Las únicas que conozco yo que están bajo el régimen de cuestiones universales como la Olmeca, la Gama, la Olmeca, la Gama y la Incaparina, esas empresas a alguien renuncia o despedido le dan siempre todo. Pero en otras empresas ya queda al criterio de la empresa en cuestiones del pasivo laboral. Ahora, las otras tres prestaciones, como lo que es aguinaldo, lo que es bono catorce y vacaciones, esas sí son obligadas, sí o sí que se las deben anhelar. A excepción de que pudiera ser por un robo o hurto agravado dentro de la empresa, obviamente la empresa no está facultada en otorgar esas prestaciones. Esos son los puntos. Pero sí, en cuestiones de todo lo demás, vemos hoy en día violaciones a esos puntos importantes que se dan en cuestiones de trabajo, en relaciones de dependencia. Cuando hablan de relación de dependencia, me refiero a cuando usted firma un libro de asistencia, cuando a usted le pagan con un cheque, cuando a usted le pagan con una transferencia, cuando a usted quizá firma un voucher, a eso me refiero personas que trabajan en relación de dependencia con empresas. Cuando digo relación de dependencia, me refiero a eso. Porque puede haber un contrato de mutuo acuerdo. Fíjese, cuando digo contrato de mutuo acuerdo, es cuando llega un albañil y le dice, mira, yo te voy a pagar 15 mil por la leche de la casa. Y vos me vas a hacer dos cuartos repellado, con piso, techado y todo. Entonces, ahí es mutuo acuerdo. No firmaron nada, solo de palabra, pero claro, hay un acuerdo de alguna forma en palabra. Yo le decía en su momento a alguien, por muy sencillo que sea, debe haber algo por escrito, porque después se puede retractar el pagador y también el que trabaja. Dice, ay, usted viera que me salió otro trabajo y mejor me voy a ir y tal vez ya le ha pagado más de lo que ha construido. Entonces, es importante en ese lado mejor un acuerdo. Algo por escrito donde se comprometen por ambas partes a ejecutar tal obra, ¿verdad? Sería muy importante. Y así en cuestiones de cuando alguien va a trabajar a la casa, que va a ir a planchar, lavar, qué sé yo, también hay mutuo acuerdo. Dice, mira, tanto le pago la docena. La otra persona tiene necesidad y le plancha, ¿a qué? A 20 quetzales la docena, ¿verdad? Tiene tres docenas, 60 quetzales o algo así, ¿verdad? Esas ya son cuestiones de mutuo acuerdo, ¿verdad? Iba a hablar algo, señor Glenda Pérez. Entonces, yo vi que tenía encendida su... ¿No? Muy bien. Entonces, volvemos a cuestiones de la... Ah, bueno, pero si quisiera dejar lo del trabajo. Lo del trabajo, quisiera hablarlo un poquito en cuestiones de los trabajos. Voy a proyectar en este momento los trabajos para que vamos ubicando un poquito y de esta forma ir avanzando. Tenemos acá... Si lo logra ver ahí... Es lo que aquí ustedes tienen en plataforma. ¿Verdad que sí? Si ya lo vieron, eso es lo mismo. Instrucciones de acuerdo con lo que se le propone en desarrollo de los siguientes temas. Estamos hablando del régimen liberal de tal año a tal año. ¿Qué es lo que va a hacer? Fíjense que el documento que les envié es poquito. Tiene más ejercicios que otra cosa. Pero ya les voy a explicar cómo va a ser la mecánica. El análisis. Su estructura. Yo le envié portadas. Les encargo, por favor. Les envié las portadas, una en PDF y les envié una en Word. La de Word, obviamente, para que usted la edite. Y la PDF es porque a veces cuando abrimos la de Word, se nos hace todo un relajo. Pero en PDF nos queda bonita. Entonces, obviamente, usted tiene que acercarla a PDF para que nos quede el mismo patrón. Las portadas se las envié desde el sábado pasado y nuevamente se las volví a enviar. Está el análisis dos o tres hojas. Si hace dos hojas, aceptable. Son dos hojas mínimas o tres hojas máximas. Si tiene dos, no le voy a escribir. Le faltó una. No. Porque por eso ahí dice margen de dos a tres, ¿verdad? Punto vistos en clase. Es importante que anoten ahí. Punto vistos en clase y lo escriben en la parte de abajo. Algunos no escriben los puntos vistos en clase, ¿verdad? Y acá está. Realización del trabajo. Realización del trabajo. Seis puntos. Participación y asistencia. Un punto. Ya les ubiqué su asistencia. Fecha de entrega. Sábado. Domingo 10 o domingo 11 de junio hasta las 11.30 horas. Nota. No hay prórroga. Es importante tomar en cuenta eso, ¿verdad? Si usted trata de hacer el trabajo después de que termina la clase, haga lo que les corresponde, mire, y trate de enviarlo. El problema es que ya todos quieren enviar el día de mañana a las 10, 11 de la noche. Y después, Lick, no puede enviar. Viera que la plataforma. Mire todo el margen que tiene desde ahorita, porque desde las 10 de la mañana se permite recibir ese trabajo. Desde las 10 de la mañana de hoy para las 10 de la mañana de mañana, ajusta 24 horas. Y todavía a las 11 son 37 horas de intervalo para que usted pueda entregar. ¿Alguna duda? Licenciado, disculpa. ¿Con esta idea? Fíjese, licenciado, con respecto a los trabajos. Por ejemplo, nosotros sí recibimos todavía una clase por la tarde. Ajá. Entonces, yo no sé qué posibilidades hayan de que si el trabajo se pudiera extender. No solo este, sino que el de todos los sábados que usted deja, si se pudieran extender para el día lunes. Yo le pregunto porque, por ejemplo, la mayoría pues trabajamos toda la semana. Sábado nos toca recibir la clase. Y domingo muchas veces nos toca de compartir con la familia. Y a veces se nos hace difícil, ¿verdad? Pero, o sea, tampoco imposible, ¿verdad, licenciado? Pero es como, no sé, una apelación. Ah, va. Según usted, bueno, mire, pues, según usted quisiera que se los deje para el día lunes. Si se pudiera que se dejaran para el día lunes los trabajos que usted siempre nos deja para los sábados, ¿verdad? Para el domingo. ¿Para el domingo? No, para el día lunes. Ah, por eso le digo, yo le dejo de sábado o domingo. Ajá. Ahora usted cree que usted desea que se los deje sábado, domingo y lunes. Lo que pasa es que como también recibimos clases en la tarde, por ejemplo, sábado, muchas veces, se nos hace difícil. Ah, bueno, atenderé a su apelación, se los voy a dejar para el día lunes. Aunque aquí dice para el día. Gracias, licenciado. Gracias. Gracias, licenciado. Bien, no tenga pena. Aunque ahí en la hoja, escuche bien, en la hoja dice para el 10, 10, domingo 10, 11, ¿verdad? Entonces, acá, yo la estoy corrigiendo en la mía, obviamente, ahí posteriormente, ustedes la, ya saben que está para el 11, la voy a editar, voy a entrar a la plataforma y la voy a editar y le voy a poner 12 también, para que así quede bien claro todo, ¿sí? Muchísimas gracias, licenciado, por el apoyo. No tenga pena, estamos para servirle siempre a ustedes también. Licenciado, con respecto a la de mi compañera, pues, eso mismo iba a opinar yo. Ah, va. Porque, ¿verdad? Ya no opine, pues, porque ya opina. No, eso mentira, no tenga pena. Creo que no se escucha. No, no hay problema. No voy a arrepentir, dice licenciado. ¿Perdón? Si no me voy a arrepentir, dice usted. Ajá, no, no tenga pena, ahí estamos. Es importante escucharles a ustedes también en ese punto. Y tienen razón, ¿verdad? Yo sé que a veces hay que compartir con la familia y quiera, quiera que no, que se quieren echar su picnic por ahí, ¿verdad? No hay problema, ¿verdad? No hay problema. Muy bien, solo comparto la otra, el trabajo dos. Licenciado, perdone. Sí. Yo soy Nelson. Este, se recuerda que le escribí hace varios días que tuve problemas en la plataforma. Entonces, este, bueno, yo quería opinar en los puntos hacia atrás, pero lastimosamente, pues, a mí no me preguntó nada. Entonces, yo respeto a él, él sabe a quién está preguntando. Ah, sí. Yo, bueno, realmente agarro al azar, ¿verdad? No necesariamente. Fíjese que yo escribo ahí un punto por asistencia y participación. Obviamente, si usted está conectado, yo sé que está dentro del punto. Si ya le pasa a tomar su asistencia, ahí está el punto, ¿verdad? Porque es importante esa parte. Los que no les pregunte, pues, salvados por la campana, va. No tenga pena. Ahora, ¿qué opinaba usted, Nelson? Perdón. Bueno, quería opinar un poquito, pero, este, bueno, ninguna duda también, pero se lo resuelvo. Este, sobre la pregunta que hizo el presidente. Entonces, todos respondieron de que él no tenía respeto y todo eso, ¿verdad? Sobre la persona que la trató de animal. Entonces, este, bueno, en mi caso personal, yo diría que él es un presidente, tiene valores, principios y todo. Yo sé que es una persona que respeta mucho a la gente, pero en ese caso, bueno, por lo que yo escuché y noté que se le metió un demonio, ¿verdad? Entonces, este, tal vez sería por eso que él, pues, actuó de esa forma, ¿no? Que yo me imagino que cualquier persona, sí, es una persona de mucho respeto. Entonces, este, sería cuestión de ver eso, ¿verdad? No, y recuérdese que Miguel Ángel Asturias, pues, ¿quién es? Ahora, y eso se lo dejaría de tarea. ¿Quién es Miguel Ángel Asturias? Es un presidente. Ah, esa es la tarea que nos va a dejar. ¿Quién es Miguel Ángel Asturias? Fue presidente o un escritor. ¿Mande? ¿Fue presidente o fue un escritor? Es la pregunta. Fue un escritor. Fue un escritor. Exacto. Él no fue, o sea que él se enfocó en algún presidente que actuó de esa manera. Y como es una obra literaria, ¿verdad? Entonces, sí. Bueno. Sí, sí, solo es cuestión de, de analizar. Exacto. Muy bien. Ahora, con respecto al problema que usted estuvo en plataforma, ¿qué era, Nelson? Viera, licenciado, que tengo ese problema todavía que, que me dice que, que el documento tiene obligación de no sé qué, me dice. Pero yo he intentado subir varios documentos y no me deja subir. Incluso estuve con las, con dos compañeras haciendo, viendo un trabajo y no, o sea, el de ellas lo subieron así fácil, facilito. Y el mío no, 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 no lo puedo subir, no sé por qué. ¿Usted lo trabaja en computadora o en celular? Ajá, en computadora. Luego lo convierto en PDF, lo mando a mi teléfono y, y lo subo y no, no me deja. Ya, incluso en los dos cursos que llevamos, no me deja subir, no sé, no, no sé si me... Sí, usted debe tener un problema con su celular en cuestiones de salida. Algún permiso no debe tener activado. Sí, porque no me deja. Algún permiso debe tener... Es que dice que como, en cuestiones, mire, en cuestiones de la parte de, de la tecnología, en cuestiones del teléfono tiene un montón. En cuestiones de WhatsApp tiene un montón de restricciones, permisos hasta donde WhatsApp puede actuar. Si es Facebook, la misma historia. Si es de salida y salida... ¿Qué me dice? Perdón. Dice... Licenciado, disculpe que me, que, que me meta, pero fíjese que el mismo problema tenía una compañera también para poder subir la tarea, que no podía, pero arriba aparece como unas letras en inglés, la verdad yo no me he metido a investigar qué es lo que dice, pero tiene que darle check ahí para que le permita subir el documento, porque muchas veces por eso es... Sí, yo sí, yo, yo por eso le digo que es algo de un permiso que no le tiene activado para poder subirle, algo de eso debe ser el inconveniente. Entonces se lleva... Esto es lo que me dice, escuche, disculpe, en este formulario hay campos obligatorios, me dice, cuando voy a subir eso y no me, no me deja subir. Bueno, por eso mismo. No me deja guardar cambios. Ajá. Sí, es lo que dice compañera, ahí tiene que darle el chequecito para que se, porque yo tampoco lo podía subir, y cuando lo decidí ahí, ahí sí, y llenar los campos que pide. Por ejemplo, escribís la línea del tiempo. Por ejemplo, es porque es para que no, o sea, aparentemente que no sea un robot el que está utilizando la plataforma, aparentemente. Exacto. Ah, entonces eso tal vez no lo he visto, pero sí, ese problema es el que tengo que, con las dos, con los dos cursos no me deja subir tareas. Ah, pero lo hagamos eso, profesor Nelson. Lo que lo logré hacer. Intentá hacerlo ahorita. Y le das el chequecito. De acuerdo, permita. Vas a ver que ahí sí. Son unas palabras que están en inglés. Ajá, está arribita. Bueno, este, disculpe, vamos a avanzar. O lo hago después, licenciado. Exacto. Bueno, que ahorita ya no hay. Gracias por el apoyo, Brenda y Dayana Vargas, que le están apoyando ahí a. Sí, licenciado, porque ya no, ya no se puede subir. Exacto, pero vamos a verificar esa parte, Nelson, ¿sí? Yo quiero disculparme con alguien que me escribió el día de ayer. Yo le quedé, pero no recuerdo el nombre, pero voy a verificar después, al terminar mi sesión, si fue alguien de ustedes de este grupo que le quería resolver el día de ayer sobre una pregunta. Si no son ustedes, no les digo qué pregunta, porque van a decir, fui yo. Si a alguien le dejé ahí de que le iba a resolver el día de ayer, no pude. Tuve una emergencia, que fui a un hospital y, bueno, obviamente, por otra razón no respondí. Ya no le resolví. Si es una de ustedes, les pido disculpas. De lo contrario, posteriormente, después voy a resolver para poder avanzar. En el trabajo número dos, escuchen, por favor, régimen liberal, instrucciones, con el documento proporcionado en plataforma, realizar lo siguiente. Realizar todos los cuestionarios. Mire, son primera pregunta, dos preguntitas, tres preguntitas. Tienen una son de checar nada más, pero como son imágenes, háganle un screen, háganle un screen, una captura, y lo bajan y usted lo llena a mano. Y después le toma fotos y lo vuelve a subir como PDF, ¿sí? Para que no esté editando. Eso es lo que quiero evitarle, ¿me entiende? Porque si no tendría que editar todos los formularios y lo que yo quiero es evitarle ese trabajo. Entonces, usted puede imprimir la hojita, le toma un screen, la imprime, entonces ahí son siete desde la obra, son siete. Puede verificar y verá que son siete. Entonces, acá dice realizar todos los cuestionarios del documento, cinco puntos y dos conclusiones, dos puntos, un punto cada conclusión, ¿verdad? Las conclusiones puede hacerlas del documento o puede hacerlas del enfoque general, ¿verdad? Porque en los cuestionarios a la vez está haciendo un, como quien dice, un extracto de la obra, ¿verdad? Porque ahí está, digamos, preguntando y respondiendo. Entonces, usted puede hacer las conclusiones del documento o puede hacerlas de los cuestionarios. Usted decide en su momento, porque al final prácticamente es como que si fuera el documento. La estructura del trabajo soportada, de las que yo le envié, los cuestionarios, no importa si son pequeñitos, puede hacerlas siete hojitas y si no puede poner dos en cada hojita, dependiendo si le caen, ¿sí? Y a usted dependerá cómo lo organice. ¿Sí me explico? Y acá dice también, trabajo, valor, siete puntos. Último día de entrega, catorce de junio. No hay prórroga. Y acá tomar nota, la evaluación está para el jueves quince. Siempre se los dejo así. ¿Por qué razón no se los pongas para otro día? Porque, recuerden, también yo tengo que calificarles, ¿verdad? Entonces, esa es la parte, esa es la dinámica, ¿verdad? Para que usted, pues, la evaluación está abierta desde las siete de la mañana hasta las diez treinta. Ahí toman nota. Eso está en su hoja, también en su hoja número dos, para que tomen nota de ese punto, ¿verdad? No sé si hay alguna duda. ¿Licenciado, perdón? Sí. Licenciado, ahí dice actividad y análisis de base. Ah, no, aquí no. Esas son las actividades que nosotros llevamos ahorita en clase. Bueno, eso no lo debería haber anotado ahí. Lo puedo borrar. Sí, ahí. Sí, esas son las actividades que llevamos en cuanto a los trabajos, ¿verdad? O sea, realmente lo que ustedes a la vez hacen un análisis, escriben, en su momento preguntan, porque ustedes se preguntan, ¿verdad? Mire, pues. Gracias, licenciado. Estamos en el fin, disertación. Dissertación, análisis y preguntas, creo que eran las que estaban acá. Normalmente, eso es lo que hacemos, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos alguna pregunta, le consultamos a otro amigo, a veces me preguntan a mí, usted analiza, y la disertación a veces es el tema que estamos hablando, ¿verdad? Es lo que estamos haciendo ahorita, disertar parte de lo que corresponde en cuestión del trabajo a realizar. ¿Verdad? En este punto no tiene que hacer nada. Ahí no dice, haga. Licenciado, disculpe. Sí, le escucho. Ah, bueno. Sí, usted lo estaba diciendo. Entonces, en este trabajo no hay que hacer ni análisis, ni debate, ni nada de eso. No, usted solo debe responder los cuestionarios y dos conclusiones. Ah, bueno, está bien, gracias. Sí, por favor, tome nota. Tome nota. Usted puede hacer los streams y hace las impresiones, ¿verdad? O las pega, por ejemplo, en Word, pega las imágenes, las recorta, y de repente le caben dos cuestionarios en una hoja. Pero sí, por favor, trate de llevarlos en el orden que están en el documento. Le ubica uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Son siete. En lo último habla de los valores. En lo último habla de los valores. Solo, solo quiero dejar, solo se lo voy a presentar, permita. Le voy a presentar el documento que es el que ustedes tienen. Por supuesto que está en diapositivas, pero el documento que les subió a plataforma es este, ¿verdad? Por ejemplo, en el extracto del señor presidente, de Miguel Ángel Asturias, tenemos dos preguntitas y tenemos que investigue sobre quién está hablando esta persona, ¿verdad? Sobre qué dictador, ¿verdad? Ese es el primero. Digamos que en este caso tenemos estas tres preguntitas. Ese sería el uno. Aquí tenemos el dos, que por supuesto que aquí arranca uno, ¿verdad? Pero el primer sería el número dos. Si gusta, le deja el cero al anterior. Aquí ya tiene el uno. Si no tiene correlativos, usted se lo escribe, ¿sí? Por favor. Mire, el dos no está, pero está el tres. Mire, solo es de checar ahí, ¿verdad? Eso lo puede capturar usted para que no nos escriba. Ahí está el otro, mire, un autocontrol. Pero usted márquele como los correlativos que llevamos, ¿verdad? Acá en el de usted dice mencione los adelantos tecnológicos complementados en Guatemala. Cuando decimos mencione, ese término está incorrecto porque usted los puede mencionar y no los escribe. Entonces, por favor, corrigue ese término. Escriba, escriba. Ahí se los dejé en rojo, pero obviamente en el documento creo que dice mencione. Y aquí está, explique qué privilegios tenía la United Fleet Company en Guatemala durante los gobiernos de Estrada Cabrera, ¿verdad? Y ubico, Castañeda. Y ahí tenemos el otro. Tenemos acá dos preguntitas. Y por último, el taller de formación en el trabajo, valoro los derechos laborales, el artículo 126, el 197 y el 63. ¿Qué derechos tengo y qué deberes, verdad? Y termina ahí con esas dos preguntitas. Aquí dice, este último dice, organicen un pequeño debate en el círculo de estudios. Tal vez ese ya no lo hagan. Ellas no van a hacer todo, solo serían seis. Solo sería hasta donde dice derechos y deberes. Este último ya no lo hagan. ¿Sí? Porque aquí se organizan pequeños debates y no estamos en clase presencial porque teníamos que hacerlo a través de, así como ahorita, ¿verdad? O en presencial. Omitamos el último, por favor. Solo. ¿Sí? Así como ahí que aparece hasta abajo el número dos. ¿Qué hacemos? ¿Lo ponemos en orden correlativo o le omitimos el tres? Omitamos el número y llevemos correlativo. Voy a empezar acá. Voy a empezar. Permítanme. Voy a empezar desde acá. Este sería el uno, ¿sí? Donde analice y comparta sería el uno. Este sería el dos. Licenciado, el primero dijo que se lo podríamos colocar como cero. Fíjese que mejor, mejor no, coloquémoslo como uno. Coloquémoslo como uno. A este, quítele ahí donde dice el dos. El otro sería el tres. Coincidentemente el tres. Después pasamos al cuatro, el autocontrol. Cuatro. Después aquí teníamos el cinco. Entonces solo serían seis, hasta donde dice derechos y deberes nada más. Los dejamos en el tres. Entonces solo le omitimos el número y le colocamos nosotros como un orden correlativo, ¿verdad, licenciado? Exacto. Aunque dice autocontrol uno y todo lo demás, sí, lo vamos a dejar así. Vamos a continuar ya casi para lo último con las cuestiones de la diapositiva. No sé si hay alguna duda. Licenciado, una pregunta. Ajá. Este, no sé si, como dice que el documento ahí del régimen liberal es pequeño, no sé si podemos buscar por aparte. Pues yo diría que no. Si usted quisiera, porque realmente, recuérdese que el análisis es de ahí. Dos hojitas. Si usted va a ampliar más, pues, enhorabuena, pero al final le va a costar más. Por mí no hay problema. Amba está bien. Gracias, Lucía. Pero si quisiera hacerlo, no hay problema, ¿sí? Pasamos a las diapositivas, a estas últimas. Habla sobre las características de los gobiernos liberales, ¿verdad? La ausencia de democracia. Mire, ya no voy a leer todo solo para que tenga un poquito de, de, de este aspecto. La ausencia de democracia. Los gobernantes dictadores, ¿verdad? Que la falta de respeto a los derechos humanos. Hoy tenemos los derechos humanos muy encima de eso, ¿verdad? El favoritismo a empresas extranjeras. Ahí está, mire, uno de los puntos. El favoritismo a las empresas extranjeras. Y ahí tenemos a la United Fleet Company, ¿verdad? Y a la ferrocarrilera, ¿verdad? La International Railways of the, de Centroamérica, ¿verdad? Que se les concedía ciertos privilegios, ¿verdad? Y tenemos ahí, ¿verdad? Los gobiernos durante el régimen liberal de Miguel García Granados, Justo Rubino Barrio, ¿verdad? Lo que hicieron, cómo estuvo su, su gobierno en ese entonces, ¿verdad? Tenemos también a Manuel Estrada Cabrera, también tenemos a Jorge Ubico acá, el último que aparece aquí en esta pantalla. Y, bueno, estaba también, esto lo íbamos a discutir en clase, pero ya no, ya no quedó mucho tiempo. Esto, también tenemos el enclave bananero, ¿verdad? El segundo producto de exportación. Recuerden que primero es el café. Quiero comentarles el café, ¿verdad? En el café dice que se beben dos billones de tazas de café. Miren, al día, dos billones de tazas de café al día, ¿verdad? Y eso, eso era lo que teníamos en la presentación, a grandes rasgos, esa parte, usted, como va a leer, dice que el documento está pequeñito. Desde el inicio les dije yo, a veces no me interesa un documento, imagínense que si fuera el libro de, de Polo Sifontes, ¿verdad? El de Historia de Guatemala, y sáquenme este resumen, ah, imagínense qué fregado, ¿verdad? Sería muy, muy complicado para ustedes por el corto tiempo que tenemos, ¿verdad? Y eso, entre más extenso es un trabajo, sería difícil para mí calificarlo. Ya, ya solo les pondría la nota. En cambio, hoy me doy esa tarea de ver sus trabajos, porque me interesa. Como dice el lema de la cuna de queso, tazisco, coma poco, pero bueno, ¿verdad? Un poquito, pero que va a sustancioso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me interesa con ustedes, profesores, con cada uno de ustedes, sobre ese punto importante, ¿verdad? Quiero decirles también, por favor, que enciendan su, voy a hacer el segundo screen, por favor, que enciendan su cámara, ya casi estamos para concluir. No sé si tuvieran alguna duda al respecto, todavía tenemos unos minutos para poder hablar, de este tema. Un tema muy importante, es en cuestiones de, voy a hacer dos screen, porque tengo hoy, y tengo dos pantallas, permita. Vamos a ver, voy a hacer la primera. Voy a hacer la segunda. No sé si tuvieran alguna duda con respecto a algo más, profesores. No sé si tuvieran alguna duda, con algo más, que no quedó muy claro. En el régimen liberal, pues tenemos un margen de tiempo. Fíjese que, que otro de los puntos, los gobiernos liberales promulgaban mucho las leyes, es para garantizar la mano de obra barata y temporal, ¿verdad? Hoy no es, hoy no es la excepción hoy en día, la mano de obra barata, ya lo hablábamos a través del, de las casas, ¿verdad? Como dice ahí una compañera, ¿verdad? Mil trescientos, mil quinientos, que trabaja en casa, ¿verdad? Con un montón de oficios y obligaciones, que solo por cuidar a un niño, si puede, cuando llega, le dice, mire, vaya a barrer, vaya a trapear, vaya a planchar, vaya a ordenar, vaya a hacer esto, todo esto. Y solo es el gancho de entrada, ¿verdad? Si entra, ya la fregamos, ¿verdad? Entonces hoy se da la mano de obra barata, ¿verdad? También dice que la ley agraria, los indígenas y los laínos pobres perdieron sus tierras, ya lo hablábamos, ¿verdad? Y fueron obligados a trabajar en las fincas de café, o las fincas cafetaleras. La mayoría fue marginada, especialmente la, la gente de lo rural, ¿verdad? Pero ¿qué promulgó eso? ¿Qué dio margen a eso? El enriquecimiento de las personas, los dueños de las fincas cafetaleras, ¿verdad? Eso se entrequisieron a grosso modo, ¿verdad? Y si vemos el periodo de Ubico, ¿verdad? Que de alguna forma, si alguien mataba en un lado, ahí lo iban a matar, ¿verdad? Entonces usted lo va a leer un poquito de eso, ¿verdad? No sé si hay alguna duda, algo que quisiera agregar a esta clase, para mí fue un gran honor trabajar con ustedes ahorita esta clase, un poco afectado de la garganta, quizás oye en mi voz ahí bastante, quizás entrecortada, y un poquito de problemas en inicio con el internet, pero que gracias ya se está, se logró restablecer, ¿verdad? No sé si tuvieran algo que agregar ustedes. Tenemos tres minutos. Solo quería comentar con respecto a la ley de la vagancia, para que se comprendiera un poquito mejor. Ajá. Que el propósito era de que la gente, a como diera lugar, terminara, perdón, en las, en las fincas capitaleras. Ajá, trabajando, obviamente, sí. Y posteriormente en las fincas bananeras, y el que se rehusaba a trabajar en esas, en esas áreas, y como, si, si trabajaban en sus propias, en sus propios trabajos, no contaba como sus días de trabajo, sin el subcontratado, sino que eran, eran trabajos propios. Ajá. Entonces, esto no les contaba entre los 150 días de trabajo. Ajá, 150 días debían trabajar en la, en la, en la área capitalera, correcto. Capitalera, entonces, este, lógicamente, había mucha gente que no lograba, eh, cumplir con los 150 días, por trabajar en sus propios trabajos, y al final los metían a la, a la cárcel, y terminaban trabajando de gratis, en las mismas fincas, en las que no querían trabajar. Exacto, sí, sí, pues gracias, profesor, Obed, definitivamente, sí, realmente cada tema, si lo profundizamos, pues hay mucho de qué hablar, ¿verdad? Los 150 días que estaban obligados, y obviamente, si no, porque como tenían sus parcelas, o sus tierras, y dios tenían que trabajarlas también, ¿verdad? Pero de alguna forma, los terratenientes, ¿verdad? Los latifundios, que obligaban de alguna forma, que los, los minifundios, o los que tenían poco terreno, trabajaban los de ellos, pero vienen a trabajar los demás, ¿verdad? Y de alguna forma, lo que se creía, es que lo que se tenía que hacer, es que todos estuvieran ocupados, en cuestiones laborales, ¿verdad? No sé si hay algo más para agregar, ya estamos para concluir, solo tenemos un minuto, y nos despedimos de esta sesión, yo les agradezco, por haberse conectado, por, quizá, pues ahí, estudiando, y por ahí, pues, deleitando su, su champurrado, su cafecito, su atol, su cafecito, ¿verdad? Porque da eso, da margen, ¿verdad? Poder hacerlo, pero, como es parte de un proceso, ya estamos a tercer sábado, ya nos faltan dos, ahí sí que échenle ganas, yo sé que a veces cuesta en la mañana, especialmente las mujeres, valoro mucho esa parte, porque tienen mucho que hacer, ¿verdad? A veces los hombres, solo nos levantamos a pedir de comer, y a veces nos toca hacer también, ¿verdad? Pero, de vez en cuando, ¿verdad? Porque obviamente hay otros oficios, que, que hay que, que por alguna razón no se puede. Entonces, si no hay algo más que agregar, me despido de ustedes, que tengan un excelente fin de semana, Dios les bendiga a todos, y échenle ganas, porque ya falta poco. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Felicidades. Felicidades. Gracias, licenciado. Felicidades. Felicidades. Realmente. Hasta pronto. Muchas gracias. Feliz tarde, compañeros. Nos vemos en la próxima. Igual. En el próximo curso.